La espera de Dios confirma nuestra fe. Pensad en esto, tenemos que interpretar las circunstancias desde el amor de Dios. No interpretar el amor de Dios desde las circunstancias. Cuando se está atravesando un tiempo de demora o de dolor, podemos pensar que Dios no nos ama porque estamos evaluando a Dios desde nuestro dolor. Y decimos Dios no nos ama. Porque si Él nos amase, ¿por qué permitiría esto? Entonces estamos juzgando a Dios desde el dolor, desde las circunstancias. Pero si nosotros decimos, aunque esto duela, aunque esto no lo entienda, Dios me ama porque Él dice que me ama y porque Él no miente. Y aunque no lo entienda, yo sé que Él me ama. Entonces eso es decir, la circunstancia, más allá de lo que estoy viviendo, yo creo en Dios y creo que Él me ama a pesar de lo que estoy pasando. Esa es la interpretar correctamente las cosas.